Ser psicóloga hoy es la respuesta a una gran interrogante que surgió hace muchos años en mi vida. ¿Cómo poder aportar a la comunidad en la que vivo? ¿Cómo hacer una contribución útil a las personas con las que tenía la oportunidad de conversar? Hoy tengo la gran bendición de Dios, pero también la responsabilidad de trabajar con la salud mental y emocional de la gente con la que laboro. Ama tu vida, valórate, sonríe, busca tus metas, ama la vida. Yo, Luz Alvira Viera, psicóloga clínica, estoy convencida de que cada segundo de tu vida cuenta.